Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y bueno, esta Omi me ha traído a mi pequeño amiguito, el cual nos va a dar mucha suerte Mua, mi pequeño BB8, me encanta esa figura Así que bueno, vamos a luchar contra el chavales teclado sin querer Quería empezar de otra manera el vídeo, pero bueno, vamos a empezar así Vale, venga, vamos a luchar contra este gordito Que es un poco gordito, no, no me digáis que no A ver Ay, marinerito Venga, un masqueran, madre mía masqueran Este tiene unos ataques No parece gran cosa, eh, pero tiene unos ataques buenísimos A ver Nivel 21 Bueno, placaje por hacerle algo, eh Rádele Rayo, burbuja No, 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 que soy tipo, que soy tipo Tierra Vale, vale La he cagado, eh Aquí le he cagado un montón, eh Vale, a Toñito ni de coña Lo más conveniente es sacar a Rafita, la verdad Rafita, Rafita No mueras, Rafita, no mueras Vale, venga Que cada vez están a más nivel Pues venga Vale, hidrochorro Parece que solo tiene ataques de tipo agua Vale, los ataques de tipo fuejo Se han eliminado Algunos sabrán por qué digo eso De fuejo Vale Vale, burbuja Vale, nos quita muy poco A ver cuánto le quitan su peor a yo Bueno Le confunde Vale Vale, le hemos confundido Vale, está confuso ¿Se llega a sí mismo? Vale, sí, se llega a sí mismo, eh Bueno, no se llega a sí mismo No me estás dando suerte, eh, cabrón No me estás dando suerte Voy a destruir a la flota rebelde, cabrón A ver, venga Vale Destruido Este vídeo no estoy grabando Seguido desde Minecraft Story Mode Me ha encantado Cómo ha quedado el capítulo Todavía no sé Cómo habrá quedado el vídeo O si habrá también popularidad No lo sé Sí con el hiper Y con el hype A ver, no, más que raíz Muere Muerte ya, muerte ya Sí con rayo Y ya está Más que raíz Oh, sube de nivel Madre mía Vale, solo tenía un Pokémon Vale, perfecto Vale En este capítulo creo que Vamos a entregar al líder del gimnasio O al menos vamos a avançar A todos los entrenadores Bueno, no sé De aquí ya cogéis un objeto Una carta madera Vaya mierda objeto Oh Vale No me gusta la gente activa Qué madera Si te coges Es activa la cámara A ver A ver que pongamos Un arcana Joder de puta Vale, nivel 17 Vamos a usar Placaje Es que Un ataque muy malo Todo tiene ataques malísimos Vale Uy, yo creo que mejor cambiamos Porque este arcana No la puedo liar muy bien Toñito Toñito sería la mejor solución Bueno, pues le hacemos Peor para ti Arcrime Vale, agarra Dragón Vale Voy a cambiar Toñito Para que le haga también daño Vale, Toñito A ver qué le puedes hacer En serio En serio Really Nigga Me vas a vaciar de esa manera Arcrime Ahora el rastreo Vale, no lo he identificado No sirve de nada Magnitud Magnitud 7 Bueno Bueno Tiene un poca vida, eh Yo le matan aquí Lo sabía Muy eficaz Bueno, normal Lo explico todo Coño Es especie legendaria Yo nunca he comprendido Todo lo de arcana Es un poca muy legendario Pero a la vez no lo es Es algo muy extraño Lo que sí es que tiene revolución O al menos en la Pokédex En una versión salía Especie legendaria Vale, no quiero salir El contenido ¿Por qué no he visto Que es el que sacaba un croco? ¿Por qué no he visto Que sacaba un croco? Ni idea Vamos a sacar a Tote A ver qué le puedes hacer Compañero Vale, Arañazo Placaje Y si nos quita Pues usamos Azote Y será más eficaz Vale Placaje Bueno, me quita poco Voy a usar con Azote Arañazo Vale, Azote Le debo quitar más que placaje Pues vale, eso ya Malicioso Vale, nos baja la defensa Por favor No tengas mordisco No tengas mordisco Furia Bueno, cada vez el Azote Va a ir haciendo más daño No creo que nos mate Con algún ataque Madre mía Le muestro crítico, creo yo A ver, Malicioso A ver, quita loco Vale, venga, Azote Matalo Vale, bien Perfecto He confiado en ti, Tote Tote en el capítulo anterior Estuvo en muchos momentos A puntísimo de morir, eh ¿Y cómo lo saqué adelante? En serio Joder Vale, Tonexioso a nivel 20 Vale Marinero Vale, Abra Vamos a seguir con este Solo para que gane experiencia Más que nada Porque con la poca vida que tiene No creo que gane un Abra La verdad Eh, bueno Voy a ir a Azote Este transporte Pero falló Madre mía Azote Wow Bravo Bravo Gracias Joder, gracias BB8 Gracias Madre mía Quiero comprar un BB8 de Spiro Ahí sí que voy a hacer una boxing Pero Cuesta 170 euros Bueno, algunos que sepan de Star Wars Sabrán de lo que hablo A ver ¿Qué? Nadie se habla de Star Wars Porque en mi canal Muy poca gente ahí de Star Wars ¿Carta sombra? ¿Dos cartas? Carta madera Carta sombra ¿Esto qué es? El barco de las cartas, tío A ver Vale, venga Siguiente combate A ver Otro pelucha Madre mía Como sea otra carta Como sea la carta brillo Alguna tontería así Los marineros también tenemos Pokémon Obviamente Vale, venga Venga Bueno, venga Uy Yo no me la quiero jugar Es que estamos muy mal de vida ¿Me la juego? No, no, no No, ya estoy harto de jugar Me la necesaria Bueno, venga, Toñito Ah, y Paco de este, tío Lo siento Es que los nombres de mi serie Yo me gustaría ponerle a A otro Pokémon tiro, hombre Pero es que Yo tengo una norma En mis newslog Que es que En cada newslog Los nombres son distintos En plan No, no No se pueden repetir Los nombres Pero no se pueden repetir En la siguiente serie Si quieres te pongo De nombre algún inicial Bueno Ya, pero Yo te voy a tener ahí apuntado Eso es lo que sé Madre mía Un crítico Confuso Gracias BB8, ¿eh? ¿No? Tú a tu ritmo, ¿eh? Tú a tu ritmo Ahí moviéndote Pero tú Tú a tu ritmo A ver Magnitud Magnitud 10 No, no Va a usar Magnitud 10 No, no La ha desactivado Ah, no Lo ha sido Vale Pues va a usar Lanzarroca ¿Por qué? Porque lo digo yo A ver Profecía Magnitud Joder Con la anulación De los cojones Uy, uy Que no lo mata Confundido Vale Lanzarroca Y lo mató Es que BB8 BB8 me apoya Me apoya Joder Sabe Sabe que me estoy viciando Al Battlefront Y por eso me apoya El fucking BB8 A ver Kakuna Dale Kakuna Kakuna Vale Vale Bien Lanzarroca Joder Madre mía BB8 Puto amo En serio Puto amo A ver Magnitud Joder Con la magnitud Lanzarroca Es que BB8 Tío Me quiero A ver BB8 BB8 Me Cuando vi el capítulo De 157 Me quedé flipado Con BB8 Es que Miradlo Que diseño Por favor Que diseño Vale Voy a Voy a dejar esto Porque me estoy concentrando Lo estoy viendo Venga A ver Vale MT44 Contiene Descanso Vale Descanso A ver Que hace el descanso No me acuerdo Recuperaba PS Creo yo Creo yo No Creo que era eso Tubo de MT Nunca me acuerdo De esta generación Había un tubo Y esa mierda Descanso Eh Te duermo durante dos turnos Para curarte Vale Esto podemos usarlo Contra Contra Digo Con un Snorlax Que capturemos Si Un Snorlax Estaría bastante guay La verdad Aquí Vale Estos son dos combates No Lo sabía Eh Tú No sé si es de tierra O mal Pero ya Que si No voy a leer No voy a verte Vale Venga Un pescador Un pescador De un vestido Madre mía Madre mía Busco si No sabes a todo Eh A ver Azote Azote Azótalo Como una puta perra Dale Dale A secar el pie Azótalo Que un glatico sepa Uy Me ha asustado Ya estaba diciendo yo Verás por tontería Que va a morir Vale Vale Estamos tirando suerte Yo creo que es por BB8 Vale Voy a pararte con BB8 Porque Madre mía Con BB8 Vale Venga Eh No No quiero cambiar Mi paquito Tío Mi paquito Azote Azótalo Tío Quiero que desaparezca Vale Pistol agua No 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 Que era tipo agua Blasco Que era tipo agua Era tipo agua Tote Tote Era tipo agua Tipo agua Tipo motherfucking agua Tipo agua ¿Cómo la he cagado ahí? ¿Cómo la he podido cagar? Pero Tote Si yo siempre que me he sacado A uno de tipo Yo cambiaba a Tote Ha sido por tu culpa BB8 No, no Te vas a quedar aquí Con la demás seguridad De este albor Ha sido por su culpa Tío Obviamente no he sido yo Que he sido gilipollas Y estaba hablando De lo que no debía Como siempre A ver Rafita Rafito YouTube Psicorayo Madre mía Has venido desde la muerte Solo para joderme Tóxico Vale Tóxico que no quiero problemas Vale Pistol agua Psicorayo Yo creo que voy a usar Recuperación Vale Recuperación Recuperación Gran ataque He aprendido Rafita Recuperación Vale Yo en verdad Tuve que haberle Beleado a Toto Un poco Y Tote Tío Que muera Toñito Que es tipo roca Y también le pueden Los tipo agua Pero no Tote Tote no Donfan Puto Donfan Tío Recuperación Y él se muere Por el toxico Vale ya está Es un ogro debilitado A costa de otro Pokémon Cada capítulo Un círculo Pero bueno Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Si fuera en plan Ah no Pobrecito No A ver Psicorayo Ahora le vele Ahora Al puto de Al tío este Como un loco Al tonito Tonito Vale Me han matado Un Pokémon Te reviento Te reviento Vale El último Bueno no El último no También hay Fuera de la SS Pero quiero que Un combate Contra azul Chaval Chaval Cambio a Dacemo No A Dacemo Que digo Una tontita A ver Magnitud Diez Vamos Magnitud Diez Te lo pido Al Zeus Cuatro Tío Cuatro La más mierda Tío Cuatro Mira la mierda Que le ha quitado A ver Confío en ti Magnitud Si tú has riso Defensa Pero te va a matar Toñito De una Magnitud Diez Vamos Magnitud Diez Bueno Algo 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 Una mierda Magnitud Diez Tío Yo 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 Cojo El BB8 Vamos a tocar El BB8 Vamos a tocarlo Vamos a tocarlo Seis Tío Tío Ya me estás fallando Mucho La verdad Hay que pensar Al comprarme Tu película Pero al final A ver Magnitud Diez Bueno 8 Un BB8 Madre mía Ha sido él Ha sido él Tío Ha sido el puto BB8 Vale BB8 Vosotros veis Fola ¿No? Si, si Yo creo que puedo veis Fola El Hax de Fola Es un conejo El mío es un BB8 Tío Es un puto BB8 Me ha dado suerte Y mal a la vez Tío No, no, no No se puede Me odia Tío Magnitud Anulación Vale Un Aza Roca Un W No No Aquí estamos Joder Es que Black También Tantera Formada Vale Venga Número de golpe Todo Bueno No lo mata Defensa Vale Lo matamos ¿No? Canto No Va a dormir El cabrón No Va a dormir Vale Nos puede matar Ahora Fácilmente Menos mal Que tenemos Esto con Pokémon Super leveleado Porque si no El gimnasio Rafita Creo que levelear A un ser Porygon Además Además Le falta Nada Para 5 rayos Y ya está Vale El 27 Vale No aprende Ningún ataque Perfecto Vale Como Algunas veces Tío En mi Snoozlock Algunas veces Yo le digo Es que ese gilipollas Es que ¿Cómo la puedo cagar En esa tontería Tío? Yo que sé Yo conozco a otro Youtube de Pokémon Y yo que sé Chopper Amigo Chopper No la habría cagado ahí O al menos supongo Yo he visto su serie Yo es que Tengo una Yo creo que es mala suerte Yo Yo malo No Mala suerte Tío Vale Este nos habla De Snorlax Haberiste un Pokémon Que coma tanto Algo así Era algo así Vale Aquí Vale Venga Siguiente Quiero visitar Todos los camarotes Uy Cuántos combates Mira lo que he pescado Pespolla ¿No? ¿Me han dicho? Venga A ver Me lo restire Al juego En la cara El juego Me lo restire En la cara Tío Un Donphan Y acaban de matarme Un Fampi O como se diga Tío Yo Yo No sé si Mira Mordisco Mordisco Vale Mordisco Gruñido Y nos baja el ataque Vale Pero otro mordisco Estás más que muerto Donphan A ver Madre mía Yo quería ese Donphan Yo te quería Donphan Yo te quería Joder A ver Drossy Vale Obviamente De coña Voy a cambiar La rosita No quito Así que Pelacaje Madre mía Cuánto le ha quitado El puto pelacaje No sé si le ha hecho crítico O algo Pero Cuánto le ha quitado Bueno Es nivel 17 A lo mejor es por eso BB8 A lo mejor es por eso A ver Slaky El corrayo Deberíamos quitar No sé Es que no sé Qué tipo de Slaky Tipo normal Mátalo Venga Vamos a ponerle un tóxico Porque este cabrón Se recupere Tiene mucha defensa Los malditos del Slaky Nunca he tenido un Slaky Venga Sería teniendo Salvas en nosotros Por gasaneando Tío Por gasaneando Madre mía More ya Slaky Es de los pesados A ver Pelacaje Pelacaje Uy uy Ahí nos ha hecho mucho daño Vale Yo creo que deberemos Ir a la chica esta Para que nos lo cuelen Los Pokémon Obviamente no podemos Utilizar a nuestro Otro combate Tío BB8 Yo ya no puedo más Con mi vida Se me ha muerto Un Pokémon Y tengo que elaborar Por los suelos Pobre todo Tío Pero bueno Los Pokémon van y vienen Y hay muchos Peces maripar en el mar Así que Ataquearla Vale Eh Ya está Total Vale venga Objeto Objeto Vale Cura total Vale Cura total Gracias BB8 Ya no me ha salido una carta Tío ya no me ha salido una puta carta Gracias BB8 Tío te rezo Madre mía No paraban de salirme Cartas Pokémon Tío te lo juro Ya tengo tres Un puto Os la enseño después Al final del capítulo Si queréis Vale Usted nos da un ofente Los Pokémon Pueden cortar pequeños arbustos Que sí Que sí Ya lo sé Ya lo sé He jugado mucho Eh Vieron los potas Transportados Que sí Se los quiero combates O si no Nada Vale Tenía que ir a recuperar A recuperar la vida A los Pokémon Pero bueno Vale bueno Vale A ver Venga Machop Vale A ver que minuto estamos Vale vale Madre mía Este capítulo está durando Un huevo Izquierdo Madre mía Está durando 16 minutos ya Madre mía Es que no Espero que no lleguemos A pasar el puto SS Madre mía Vale Slugma Mordis Garra Dragon Garra Dragon Garra Dragon Vamos Mata a este Slugma Vale Viste eso Vale No quiero dormir Cabrón Ataque a la De mi lado Podría haber usado Ataque a la de un principio La verdad Pero bueno Así soy yo Vale Nivel 27 ya Es que los tengo Super mega Más chitados Que mi puto rabo Ahora mismo A ver Vale Podría haber cogido El objeto Pero bueno Que prefiero Un Pokémon fuerte O uno raro Uno raro Por favor Yo prefiero Uno Shiny A uno fuerte Uno fuerte Lo podéis capturar En cualquier lado A menos que hable De legendario Pero un Pokémon raro Ojalá me salga Un Shiny Tío Un maldito Shiny A ver Mordisco Mordisco Vale Ataque a la Y debilitar Es que no hay Pokémon Que veis Hacer Bueno Voy a hacer No Toñito Se ha dormido Madre mía No es mal Que no se ha dado Toñito Que en verdad De todos los muñecos Que tengo yo De Star Wars Según los cuantos Los enseñé En un Unboxing Unboxing Este es el que más Me gusta de todo De mayor Cuando tengo un puto coche En el coche No, al menos que estoy En la calle Esto lo voy a colgar Así en mi coche En una parte Mientras conduzca Y lo voy a tener ahí Siempre Me encanta BB8 Vale, venga A ver Una valla Vale, una valla No nos está dando objetos Muy buenos en este barco En el Vale Aquí No lo he acordado Aquí Aquí no es donde nos enfrentamos Al señor azul Tan, 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 tan Verde Bueno, verde Yo lo he puesto verde Por el Pokémon Origines Y porque así es en Japón Es más que nada Ya sabía yo que te verías Por aquí Blasco Te han invitado Y que tal va tu Pokédex Yo tengo 40 Pokémon Adentrarte en la zona de Hierbata Ya está No nos dice Vamos a luchar Ni nada Adentrarte en la zona de Hierbata No, así Vale, venga A ver qué Pokémon nos saca Vale Un Eleki Hijo de puta, eh Un Eleki Vale Magnitud Magnitud 10 BB8 10 BB8 Vale, nos baja la defensa Hijo de puta Magnitud 8 Bueno, 8 BB8 BB8 solo puede invocar La magnitud 8 Claro Tiene sentido todo La verdad Vale, voy a parar ya A hacer el equipo Ya que se me va a morir Otro botón, eh Vale, vale Yo lo que quiero es que Toñito Suba muchos niveles Que se acerque a Darse muy a lo otro Autodesk No, no soy tan gilipollas Alguna habrá dicho Oh Hostia ¿Qué pasaría si el tío Está en el tono? No Obviamente Autodeskursión Lo vamos a quitar No, no No quiero aprender Autodeskursión Ni de coña Vamos, Renier será El próximo Vale ¿Quieres cambiar de Pokémon? Refice No, no quiero cambiar Lanzarrocas Maldición ¿Qué ha sido maldición? Vale El ataque Se subió el ataque Tiene un puto legendario Tiene un puto legendario Vale Magnitud 10 BB8 Sé que solo puedes el 8 Pero venga Visto y hielo BB8 No, 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 no BB8 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 Pero ¿Qué haces BB8? ¿Qué haces? Me odia Me odia No, no Me odia BB8 Tío Es un puto legendario Tú estás muerto Tú eres un fantasma ¿Vale? No existe No está ahí Pero madre mía Me voy a ganar Unos BB8 Y me voy a ganar Unos putos No, no, no hace falta No somos para que de ahí Yo Comprendenme Yo he tenido mala suerte Y Mala suerte Mis cojones Madre mía ¿Cómo le ha matado un golpe? ¿Qué ha usado? ¿Viento helado? ¿Viento helado? ¿Qué ha usado? Mira voy a usar a... A la semuña Ataque acá Viento y hielo Esto ha usado Esto ha usado el hijo de puta No, que es tipo dragón Vale Bueno, no me conocía Tipo dragón La verdad Tipo... No me la voy a jugar No me la voy a jugar Que no lo mata Que no lo mata Vale, Tote no está ahí Tote Tote Cazli Vale Está ahí en plan Mata a este cabrón 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 Que le estoy cogiendo una manía Vale Por favor Que no me saque un Groudon Ni algo así Por favor Eleki No, no quiero cambiar de Pokémon Le quedan dos Le quedan dos Mira Este lo he ganado por mi rabo O sea No voy a perder Ni de coña Vamos Te han preguntado Por el cuño trueno No me lo mates No me lo... Vale Madre mía Madre mía B8 Cuando aquí des ayudas Placaje Cuño trueno No lo mates Vale, venga Placaje Y lo falla Rafita Youtube ¿Por qué me haces esto? Placaje B8 Me da mala suerte Lo acabo de comprender Lo acabo de comprender B8 Es el demonio Es el demonio B8 Tres PS, tres jodidos PS Tres jodidos putos PS Sí, quiero cambiar Tres jodidos PS Su último Pokémon Vale, un Banette Me cago en la puta maldición Cabrón, ahí vacilando Y todo Decían que había un maestro del corte Que sí, a bordo Que sí El maestro enterador Así Bueno, en el capítulo siguiente Vemos al capitán Vamos al gimnasio Y toda la pesca De Magikarp Vale, no Seriedad Hemos perdido a dos Pokémon Y solo nos quedan dos Pokémon Que están muy chotados Sí, pero Siguen siendo dos Pokémon Necesitamos al menos un tercero Que sea en plan Useless ¿Sabes? Y que bueno Hasta la próxima Y adiós BB8